Muy contento, muy feliz, han sido 29 unidades educativas en la categoría de nivel inicial, primaria, secundaria, alternativa y bueno, se ha vivido un día de fiesta, la familia ha venido a compartir junto con sus hijos han venido todos con las ganas de vivir este festival de danzas estoy muy feliz, muy contento, la verdad es impresionante han venido centros educativos incluso desde Aquile, han venido de Colombia, de provincias muy alejadas y muy entusiastas de participar en este festival realmente se caracteriza aquí la cultura artística que tienen nuestros estudiantes, nuestros participantes en las cuatro disciplinas que ha habido, hay el primero, segundo, tercer lugar y también todo lo que se ha podido recaudar tiene el fin de ir a los primeros lugares es una manera de fomentar también a los centros a que cada año participen y con más ganas